¡Suscríbete! Vale, esta zona es peligrosa de todos modos, Blanky. Al menos para mí. Aquí está tu contraparte, el caballo. ¡Gracias! Bonito caballo. ¡Bronk! 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 Ten cuidado que tú ahuyentas muy rápido los caballos, ¿eh? Ah, es un Kentucky Vale, son Kentucky Claro, un cachorro ¿Qué tal, Kentucky? ¿Estás divertido? La pobre cuando ve de Necesito respirar Creo que tengo que salir a correr más Para Dar la talla A ver Vale No, ¿dónde hay la talla? Se la pone ¿Cómo corre la condenada? No se cansa Tú puedes, Kentucky Que con eso comemos un mes Joder, si que aguanto la jodida Joder Que con este ciervo encima tenemos para rato para comer Más carne para el valentine Más carne para el valentine O el lobo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En el frente En el frente Oh Y esta serpiente Uh Tremenda serpiente ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡No however un vacío! ¡No! ¡Ey! ¡A por él! ¡No me ha atropellado! Bueno, sí que es cierto que es eso, que no Tranqui Tranqui, ¿todo bien ahí abajo? Con ese tema a lo mejor tenemos Un problemilla en Valentine Te tienes que acostumbrar a caballos Mejor, ¿no? ¡Hostia! Vale, estoy bien ¿Ves? Pero por ejemplo un pavo Pues no me termina de molestar Pues si que voy a llegar yo Con comida a Valentine ¿Vos a? ¿Vos a? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Eso sí que no me lo he visto venir! ¡Eso sí que no me lo he visto venir! ¡Joder! Se te da bien esto, ¿eh? A ver... Voy a dejar esto mejor por aquí porque... ¡Ay, Dios! Me encanta cazar sin gastar una sola bala, ¿eh? Es... Es una cosa... ... 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 No debería haber pasado esto, ¿vale? ¿Vale, Planky? Yo lo... Joder... ¿Qué pena me está dando esto? ¡Joder! 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 ¡Planky! Creo que... Es hora de... De moverse ¡Shh! ¡No! ¡P Mad Ivy, cutorla pinca CA! ¡Bien! ¡Vamos a meter, capas a moverle! ¡Xlijk de pulsea! Voymos a dejar Libertyly不過... No, ¡a c other te beso youtubers! ¡Z tipo efectos que cuesten las malas camionas estos días Reto y alte ok una captiva entonces que no, ¿no? ¡Gracias! Por desgracia eran... o ellos, o... o bueno, ya sabes. Yo... Creo que... creo que es mejor moverse. El de... si vuelves a hacer spam de... de algún servidor en el chat, te vas a tomar por culo. Vamos. ¿Tanque? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un conejo! Bueno, por aquí un poco... bueno, una libre. Por el momento la libre me la quebré. ¡Ah! 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 ¿Será que no hemos conseguido... carne para hoy, eh? ¡Ah! ¡Ah! Y no te preocupes que recibirás tu respectiva parte. Que al final la has hecho tú... todo el trabajo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, los caballos sí que son un poco... ...tals. Que es que la pobre tenía... Sí, sí, sí. Sí, sí. Que yo tenía también un... ...dispar antes con mi yegua. Que encima es más alta que yo, ¿sabes? ¿Has encontrado al final a la marshal? No, no está, no está. Seguramente que venga lobo más tarde. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que la pobre quería cazar y al final se ha llevado un disgusto, ¿sabes? ¿Por qué? Sí. Porque nos hemos encontrado a otros lobos. ¿A otros lobos? A otros. No tan amigables. Ah, vale, ya te entiendo, sí, sí. Y los habéis tenido que abatir, ¿verdad? Yo no he hecho nada, lo ha hecho ella. ¡No me digas! Que sí que me ha salvado el culo. Porque claro, eran todos iguales. O sea que es una excelente cazadora. Sí, sí, sí. Como puedes ver, pues la pobre... ...la pobre me ha dado cositas, ¿sabes? Porque... No, no sé si sabía... No, no sé... No tengo muy claro si era su manada y me ha elegido a mí, o... O qué ha hecho. Ya. O sea... ¿Es del mismo color? Exactamente igual eso. O posiblemente. O no. ¿Quién sabe? O no. No. A ver... A ella no se lo puedo preguntar, desde luego. Claro. Eso está claro.